Estas viendo Contralona PR, conectando la lucha libre contigo La primera vez que me coroné Campeón Universal en Noche de Campeones 2015 Desde ese momento tuve reinado más largo de Campeones Universales en la nueva generación 219 días, Mighty Ursus, te metiste en mi negocio Y yo dije que iba a llegar con una cosa en mente Y si, tuve que buscar muy dentro de mí a un lugar muy oscuro Y eso fue lo que vieron los fanáticos, pero sabes algo Mighty Ursus Te saqué de mi camino a la gloria, ahora sigue Carlito Caribe Ancule, el hombre Que está en la boca de todo el mundo, en todas las redes sociales hablando de ti Si, eso me gusta, porque todas las redes sociales van a hablar el día luego de Camino a la Gloria De como el último en mi especie te derrotó en Bayamón y se coronó por segunda ocasión Como el Campeón Universal Y te envío a donde sea que vayas con un poco peso menos en tu cintura Carlito Caribe Ancule Yo estoy en el camino a la gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!